Junklomba dan el ganar omo Uy, el conito helado está endemoniado. Mira, casi me hace caer. No te puedo creer lo que me pasó. Me pasó lo mismo que el otro día que deshace un suelo y me noquea el impacto del suelo. Le hice el agujero y me caí yo. ¿Cómo puede ser? No le doy el chunk. Me piso la cabeza. Ah, no es fácil. Vamos, picante. Me dejé esa gamba, picante. Vamos, picante. Lo dije, tirado, picante. Lo dije, tirado, picante. Lo dije, tirado, picante. ¿Contra quién estoy? ¿Contra dos o uno? Contra los... No, quedó uno solo De los heladitos Tranqui igual, tranqui Seguí la tranqui que se está desesperando Se está desesperando Ganar o morir Contra el Sanertid Ganó, ganó, ganó El equipo argentino ¡Qué victoria! Me había dejado, ¿viste? Igual una vueltita más por la derecha Te la fui a ver al otro Me había dejado una hilerita más por la derecha Por las dudas que aguante una vuelta más del otro Me quedaba a mí también una más ¿Puesta para buscarlo? Claro, ya después me iba a tener que cruzar para el lado de él a pelear Pero bien, no, ya no me quedaba